Solamente Play ya me había puesto play 158 158 la cállene c children eso la recompensa bien no me podía obligar un entre comillas si no me da encima te la tiran a vos no que hijo de puta tenemos como la adaptación entre comillas porque no hay adaptación de secundaria yo le digo adaptación porque tuvimos dos semanas sin clases a la tarde entonces ahora es como que ahora sí tenemos clases a la tarde y es como que yo les digo que terminamos la adaptación pero no hago ninguna no hijo de puta mátalo quiere decir que te tiran las cosas amarillas esos los que no están quemados los que no están duros esos sí pero no sea congelados no ya no metía más porque los chiquitos no te tiran los grandes te tiran un consejo para este nivel si lo tarde que no te pases eso miren ahí están los extremos abajo del 2 de 3 y el 23 mil 400 puntos ahí están donde viste a la pelota ahí salen de ahí salen las pelotas gananjas traten no de romper traten si no pueden traten de esquivar esta fónica si esta fónica o si vamos ponle ese cosito no no pe te lo harás para el más difícil para el de los para el cuando te dale de zona para el otro lado para el otro al otro si voy a pagar este no para el otro ahí en el ángulo andala andala no 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 de puta de puta dale el ángulo nos no fue yo moriste muere 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 nooo subelo subelo encima tienes un explosivo dale que tienes un explosivo arriba usalo Usalo, te reconviene Esquiven, chicos No se confundan No se confundan las piedras con la pelota No, me cago Tenías que buscar a la tira Ya sé, me equivoqué Cuando lo sueste se corrió Mi culpa Mentira Ah, mirá Soburro, eh No, Victoria Mierda La trasera de la encina, cuidadito Si no, tiratelo Después te lo vení en otra recompensa No, 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 no No, 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 tiralo ahí ¿Dónde te para allá? Ahí, mirá el otro Ahí No, no lo había visto No lo había visto Correte vos también Grandote de mierda Tostada Yo le digo tostar Parece un muffin Oh no, like si piensas que parece un muffin Dale, del otro lado Bueno, también te sirvió ese Ah, no sabía que hubiera pasado si esto hubiera del otro lado Pero igual, bueno, que está cogerado y no te interrumpes Al tesorito Al tesorito No, no me sirvió No sirvió No entiendo por qué me dan estrellas Tiene que dar algo útil 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 Viste, viejo No te corres, carajo No te voy a buscar Ok No vas a hacer enojar Bien Vas a hacer enojar Listo A la sordera Se coge lo ¿Vieron que está fónica? ¿Lo comprobaron? ¿Vieron? Creo que en serio La tercera es la vencida ¡Mentira! ¡No! Ok Voy a hacer lo que más dijiste Pero yo le dije que a eso Lo amerita ¡Tilu! No, me quedó en cofre Y mira lo que es El tiempo Lo agarró Llegué, llegué, llegué La guarda es la vencida Ah, de cuenta que la primera no existió Parecen los doritos Los doritos Los cosas Los brillantes que te tiran Esos Doritos Sí, no sé No los veo bien Porque estoy contra la tablet Tiro Ah Sí, ¿ves? Son como triángulos No son triángulos Son círculos Tienen triángulos amarillos Pero no son triángulos No, no la pelota Los que te tiran es el que Yo digo que son así ¿Por qué eso? Pero tienen un triángulo amarillo La luz es un círculo No Bueno, ya fue Suscríbanse Comenten Dale like al video Comenten que video Quieren que suba Aproximamente Ya en un ratito les digo Por favor Me quiero matar Sí Ya expliqué Mis casos Tengo 40 minutos Simplemente para comer A mi papá le da Mierda A mi papá A mi papá En el trabajo Que pasa estricto Le dan Una hora Hasta le dan una hora Para comer Que injusto Y a mí no sé que no Esa silla vida es injusta Y justa Puede ser Y justa Y justo a la vez Porque mira Vos haces la actividad Que tenés ganas Capaz Otros chicos No pueden Hacer lo que les gusta Do Hacer lo que les gusta